Ya basta de que tengamos dos tipos de México. Por un lado tenemos un México enriquecido y por el otro tenemos un México que no ha tenido los suficientes avances ni el mismo tipo de apoyo. Y es que durante años hemos visto cómo los estados que componen el norte y el centro de nuestro país han tenido avances tecnológicos, han tenido avances económicos, han tenido avances de muchos tipos. Pero los estados que componen el sureste, esos estados se han visto desfavorecidos, se han visto menos apoyados y si lo comparamos podemos notar que tienen menos avances que los estados del resto del país. Pero esto está por cambiar, patriotas. Es que el presidente López Obrador se está comprometiendo con esta causa y no nada más con el control migratorio. Esto sí va a beneficiar, sí se va a controlar la cantidad de inmigrantes que pasan por el país. Pero con esto mismo viene también un impulso al sureste de nuestro país. Viene la ayuda, viene la impulsación para tener mejores ingresos, para tener más empleo. Vienen muchos beneficios con todo esto. Y el día de hoy se reunieron los gobernadores de los estados de Oaxaca, de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche para dialogar al respecto en la conferencia del presidente López Obrador. Cedo la palabra a los señores gobernadores, porque tienen mucho y muy importante que decir para esta causa. Gracias, muy amables. Un saludo a todos. Primero quiero dejar de manera clara y contundente que Oaxaca respalda este plan. Celebramos este plan porque es un plan integral que considera varios elementos. El primero es que le da certeza a los mexicanos, es decir, por primera vez se le va a dar orden a la frontera sur y nos va a permitir tener la identidad y el control de quién está en el territorio nacional. Esto es fundamental porque a nosotros nos ocupa, por un lado, la seguridad, en mi caso, de los oaxaqueños y oaxaqueñas, no solamente en la parte de su integridad física, sino también en la parte de la salud. Y otro tipo de acciones o situaciones que se puedan generar por tránsito irregular de personas que pueda haber en el territorio nacional. Pero segundo, y ahí lo recalco, me parece que este es un proyecto que es innovador, porque por primera vez se plantea una acción ofensiva en la parte económica, es decir, la mejor política social que se puede tener es la que tiene un alto contenido económico. Y en el caso específico de Oaxaca, nosotros vemos que en los próximos dos años con el anteproyecto que ya se tiene del proyecto interoceánico vamos a poder generar el corredor logístico e industrial de valor agregado más importante o uno de los más importantes a nivel mundial. El proyecto ya se tiene y está listo para que el año que entra y en este año se arranquen ya los trabajos primero del tren, 60 kilómetros de Mogollé a Chivalá. Y por el otro lado también se arranquen los trabajos en el puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos con una inversión pública estimada solamente nacional de siete mil millones, tres mil millones para el puerto de Salina Cruz y mil 500 millones de Coatzacoalcos. Por el otro lado, México suministra el 15 por ciento más o menos de los productos que pasan por el canal de Panamá. Estaríamos proyectando más de 40 mil toneladas de producto mexicano que permitirían tener ya un punto de quiebre en la parte de los flujos económicos. Esto significa que podríamos tener para el 22 más o menos proyectado más de 40 mil toneladas de movimiento nacional con una derrama de 30 mil millones de pesos solamente por este proyecto. Y por el otro lado, lo que decía el canciller, por primera vez Estados Unidos está dispuesto a través de un plan de desarrollo poner recursos. Esto en el marco del tratado me parece que es inusitado, nunca lo habían aceptado y esto permite que sea un proyecto integral, aparte de los proyectos de reconstrucción de más de cuatro mil 500 millones y los proyectos sociales que ya ha señalado el señor presidente. Entonces, Oaxaca respalda este proyecto porque le da orden y desarrollo a México. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. El estado de Tabasco respalda total, absolutamente la política del gobierno federal, el proyecto de integración, de desarrollo social y el compromiso, como se ha venido haciendo hasta ahora, de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, aplicarnos desde luego que haya pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, atender de manera ordenada el flujo migratorio. Estamos trabajando muy de la mano con el gobierno federal, con el Instituto Nacional de Migración, sobre todo en las estaciones migratorias, donde se cuida, que se respete el derecho humano de los migrantes, se les atiende, se les proporciona alimentación y trabajando también con la Secretaría de Salud del gobierno federal para prevenir cualquier brote epidemiológico. En suma, nuestro compromiso está vigente, colaborar en todo con el gobierno federal para que este plan de desarrollo regional, Centroamérica y México, pues llegue a buen puerto. Tabasco es de los tres estados fronterizos, el que tiene menor franja, 104 kilómetros, pero no por ello vamos a dejar de apoyar y de respaldar la política del gobierno federal. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. El gobierno del estado de Campeche se une a ese gran esfuerzo que tiene el gobierno de la República. Como ustedes saben, el estado de Campeche es el único estado que tiene dos fronteras, Belice y Guatemala. Nosotros estamos comprometidos porque vemos que se necesita que el presidente de la República apoye a los migrantes. Cuenten con todo. Lo único que pedimos es que sea en orden. Vamos a cuidar los derechos humanos y sobre todo apoyarlos con salud y que el DIF se encargue de apoyar en todo a los niños. Es el deseo de todos los campechanos. Cuente usted, señor presidente, con el apoyo del gobierno del estado de Campeche. Buenos días. El gobierno de Veracruz apoya y respalda totalmente esta política del presidente de la República. Para nosotros era fundamental no ir a una guerra comercial. Veracruz exporta muchos productos a los Estados Unidos. Es una puerta de entrada y salida del comercio. Tenemos el principal puerto del país. Tenemos otros dos puertos importantes como Tuxpan y Coatzacoalcos. La visión integral del problema migratorio se nos hace innovador y no había para nosotros otra alternativa. No deseábamos ir a esta pelea de aranceles porque la economía en Veracruz podría haberse afectado demasiado. Estamos arribando con un gobierno después de un desastre económico que nos dejaron las administraciones pasada y es fundamental permitir que nuestras políticas económicas al interior vayan creciendo. Por eso el tratamiento de esta política migratoria es acertada. Nosotros vamos a contribuir en lo que se nos solicite. Es fundamental que atendamos el problema de los niños que van en este paso, que haya un registro. Queremos nosotros que no se mezcle el problema de inseguridad con el flujo migratorio y para eso era fundamental que se refuerce el registro de quienes pasan por el país y por Veracruz. Vamos a apoyar al gobierno federal. Tenemos instalaciones para que se dé lugar a esta política de atención integral. También colaboraremos en lo que se disponga en esta estrategia innovadora de permitir que exista también un desarrollo económico alrededor de la migración. Presidente, cuente con nosotros. Buenos días. Buenos días. Primero, reconocer la política humanitaria del presidente de la República, la inversión que se está realizando en todas las entidades federativas, pero en el caso de Chiapas es importante subrayar que el que haya trabajo requiere también mano de obra. Y sabemos que esta migración se está dando y que no es una casualidad, es la pobreza que hay en el sur, sueste y en Centroamérica, en los países de Guatemala, Salvador, Honduras y otros países, y también por la sequía. El fenómeno del niño ha afectado muchísimo al cambio climático y eso ha hecho que se pierdan las cosechas en muchos lugares. Pero con todos estos apoyos, con toda esta inversión eficaz que se está haciendo, los hermanos centroamericanos no necesitan usar a México como un país transmigrante, porque hay ofrecimiento de empleo, se están reconstruyendo muchas viviendas, instituciones públicas como las escuelas y de verdad que sí hace falta gente que pueda apoyar con trabajo. Pero además la llegada de la Guardia Nacional a Chiapas es fundamental porque protege a los migrantes del abuso de los traficantes de indocumentados. A eso es lo que tenemos que sancionar de acuerdo a la ley y además acompaña, rescata a los migrantes de todas esas malas prácticas de la delincuencia en el tráfico de indocumentados. Además, tenemos una ley de población que solamente hay que aplicarla para tener el control, el conocimiento de cuántos migrantes pasan por la frontera y también esta unidad interinstitucional que hay nosotros la celebramos en Chiapas. estamos trabajando todos los días en todas las materias para proporcionar seguridad a la población y el Instituto Nacional de Migración es invitado permanente en la Mesa de Seguridad de Chiapas para analizar las 24 horas todos los problemas que están sucediendo. Es muy importante recalcar el apoyo de las instituciones porque de esta forma protegemos los derechos humanos de los migrantes. Tenemos el respaldo del gobierno de la República y nosotros en Chiapas estamos coadyuvando, cooperando, colaborando con todo para hacer frente a este fenómeno que se presenta hoy de manera masiva en el flujo migratorio. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, eso es lo que se habló el día de hoy en la conferencia del presidente López Obrador. Como lo pueden ver, cuenta con el respaldo de los gobernadores de estos cinco estados quienes confían ampliamente en él. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!